hey hey bienvenidos a mi canal soy mi gano san y hoy estrés del capítulo número 8 de Maraon no nana vamos a ver como que tenéis esta animación como es el formato del canal el anime acá transparente diseñado por tema de copyright los subtítulos en verlo pueden leer y la versión que me ayudó dura 23 40 segundos usted tiene otra versión que era más o menos solo sincroniza y ya está y nada ya saben que si quieren salud me lo pueden pedir en los comentarios como saludame el majo y los saludos para este episodio son para el que jacquere cumminsenpai marco lópezada raja miguel de x3 darwey 23 okami senpai anoso moldigor jesús alceo santeo ya vetro toco fidi chisturo minamoto edica lima abel bildemoller palo martínez pedrini fan de cumminsenpai fran luis negrete lautaro ausmendi dar ángel apel 30 no era oír y jericho rivo rivo root y espero que disfruten este episodio como si lee eso rivo ruto qué nombre tan chérico listo chérico limpio y sin errores y nada ahora si empezamos en 3 2 1 y ya hoy se está poniendo el cuerpo de ese y además la otra está muerta es verdad que le puso eso y la empujó ya van 1, 2, 3, 4, 5 muertos encontramos al a Shinji 5 muertos para hacer 8 episodios y 5 muertos estos son muy pocos este es Shinji el que está colgado acá 300 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 5 para 2, 2, 2, 3 ¿Quién más queda? A ver qué protagonistas quedan. Ellas dos. Los otros tres. La de pelo gozo. Nana. El profesor. O sea, quedan la de pelo verde. Los tres idiotas. Estos dos. La loli. Y bueno, y el... No quedan muchos. ¿Va a encontrar el cuerpo de la hermana de la otra? ¿Podés fingir? ¿Y por qué no finge ahora que ya no fue un día que ya desapareció? Y va matándose ahí. Los va encontrando... ¿Por qué no lo sé? O sea, ahora finge que está muerta. No va a clases. Y lo que hace es matarlas así como así a escondidas. O cuando nadie las ve, los mata. Si ella era sospechosa pero desaparece. O sea, ella toma jugo, los venenos. O sea, dos son putas. ¿La mató? Aunque... Aunque... Pero ella no absorbe veneno. ¿No debería ser inmune al veneno? No hay antígoto. ¿No? Bueno. O sea... Todo muy bien, pero o sea, no es muy fácil. O sea, todo muy bien, pero como que la otra absorbi... O sea, podía tener el veneno en su lengua. ¿No debería ya su cuerpo mantener ya un antígoto para los venenos? O yo entendí mal su poder. Que puede ser. Amén. Me encantó como ella dijo que ya también se acostó con otro. Todo para acercarse a ella y matarla. Fue como... Fue la víctima más fácil que encontramos, ¿no? O sea, fue la muerte más simple. Tuvimos como que... Apareció el personaje, tuvo dos minutos y lo mató. O sea, fue la muerte más rápida. O sea, fue la muerte más rápida. La cara de esos dos estúpidos. Qué tromate de ser paraísos, mirar un cadáver, ¿no? Ya que no están acostumbrados. Ay, me gusta como dice... ¿Por qué habla tan tierno? Sí, antes casi quemaste toda la clase. Ahora no podés quemar un cuerpo muerto. ¿Por qué? Además quieren... Para que no le haga la autóxica y vea que ella le implantó veneno, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un ataque? Se va a dar cuenta, más que nada, porque tiene las uñas pintadas. ¿Qué cadáver tendría aún las uñas pintadas? O sea... ¿No ha quemado todo el bosque? Sí, malo. O sea, tampoco te hacía mal ver un vistazo al cuerpo, ver si tenía un pelo o algo así que podría ser tu hermano. O sea, acá han de quemar el cuerpo de tu hermana que estaban buscando. A menos que esté por ahí y no la hayan matado. A ver, esa excusa... Esa excusa, a ver. Podías haberlo dejado con que Yuca estaba haciendo eso por amor. O sea, es muy sospechoso. Todas las veces que murió alguien estuvo... Estuvo ella involucrada en tres de las cinco mordes. Aquí. ¿Qué estuvo con ella? Eso fue lo que planeó dejando todas las cosas en el cuarto, ¿no? Ahí sí la planeó bien. Ahí sí. Él dijo lo que tenía que decir y ella la contestó bien con el susto. Me da pena por Michiru, pero... Eso tal vez... ¿Esa era una compañera o es un cadáver? Ah, no, es la puta, de verdad. La que se transportaba. Ya la tiene vigiladísima. Esto es por todas las cosas que prepararon en el cuarto, ¿no? Ahí que se queda abrazando a Michiru, que es un amor. Ahí, las dos abrazaditas. Eso es lo que ella le dejó. Le puso el veneno en los ojos. Es un mortal, no tenés que preocuparte por él. Ay, que oía. No te saques la ropa. O sea, ella le puso el veneno en los lentes de contacto, entonces cuando se lo puso, se murió. Y por eso se quiso arrancar los ojos. Está Giaru. Está Giaru. Le dijo Giaru. Me encanta como le dice Giaru en vez del nombre. O sea, le dice puta ahí, con toda la boca. Suena Giaru. Todas las Giaru no son putas, pero... Normalmente... Lo son. A menos que yo tengo mal la definición de Giaru. Pueden estar como Giarus, pero sin ser Giarus. Y además abriste la ventana. Está la ventana trabada. Pero necesito pruebas. Ya quiero ver el enfrentamiento. Cuando llegan, ella no pueda negar más los hechos y tengan que enfrentarse de frente a hablar. O sea, porque él gana, él es inmortal. O sea, pero... Si queda el solo contra ella... Sí, que está muerta, que usted la quemaron sin darse cuenta. O sea, su saliva es veneno. Y no tiene un antídoto en su cuerpo. O sea, si su lengua, su veneno, toca su mano, o le toca su ojo, o se lo traga, ¿no moriría? O sea, ¿por qué si le meten otro veneno ya muere? O sea, está bien. Que se hace inmune a un veneno no significa que se hace a todos. Pero un poco de resistencia. O sea, le inyectó eso y se murió al instante. O sea, ni un poquito de... Un poquito, dale. Un poquito de antídoto, ¿no? Un poquito de resistencia. Pero esto fue preparado. ¿No será porque fue preparado con antelación? Sí. De Saikiaru. Bueno, nosotros lo sabemos, ¿no? ¿No nos hicimos de dos en un episodio? No nos hicimos de dos en un episodio. No me acuerdo si lo dije Porque fue hace nada Pero no me acuerdo si lo dije De que fue muy obvio que ella vaya A lo de la ventana y que la haya abierto de una En vez de fingir No sé si lo dije Pero lo pensé O sea en mi cabeza todas las ventanas abrían O sea estaban trabadas de ese lado y se abrían del otro Y yo lo pensé Y dije no es muy obvio que Que abras esa ventana No forcejeaste Hmm Bueno está salvando a Michiru la verdad Uy se plantó todo Es que encima Es que encima Geo que es inmortal Llegaron todos los que van a morir Uff se viene Pero quiero ver como lo argumenta Hay uno Dos Tres que tienen que morir Es que en realidad Mira la forma que tiene ahí De estar parada Es tan tierna Pero bueno Sabemos que es la asesina Sí Sí No así pero así Ahí está Por fin Por fin Aisla todos los hilos Ahí lo descubrió Que su cuerpo No puede aparecer Porque ya fue quemado Que no hubiera pruebas De buscar en los cadáveres Sí Igual en un uniforme de chico Le podías poner uno de chica ¿No? Y Ya empiezan los juegos mentales Y Hyoka O sea Ella se adelantó un poco Pero Hyoka Ahora está sacando Todas Todas las evidencias Todas las cosas sospechosas En el celular de ella El prota atrás Que murió primero Y lo deduzco Lo dedujo todo O sea Literalmente lo que hizo él Fue Crearse la historia En la cabeza Y justamente Como nosotros ya lo vimos Sabemos que eso es verdad Aunque a él Le faltan las pruebas Un poquito Pero bueno Porque todo lo que hizo Son hipótesis O sea Literalmente Todo lo que hizo Hyoka Está bien Porque nosotros lo vimos Pero literalmente No tiene prueba De ninguna cosa De eso Porque no tiene celular No está el cuerpo De la otra No está Nada No sabe que realmente Pasó No hay cámara de vigilancia Todo lo que él dice Está bien Pero no hay pruebas No hay pruebas Si Si llama Tal vez le sonará El teléfono Pero puede ser Que lo haya tirado Antes Si la llama Ahora le suena Está condenada Pum Le saca toda la ropa Uy encima termina El episodio Por favor Que agarre el celular Justo terminó Y por lo nervioso Que estaba Nana Puede ser que tenga El celular encima Aunque seríamos Una tontería O sea En algún momento Cuando estaban corriendo En algún momento Podría haber tirado El celular Pero bueno O en el bosque O la típica Voy al baño Y me deshago El teléfono Yo creo que acá Se lució Lástima Que todo lo que hice Es oposiciones Y todo No tiene prueba De nada O sea No tiene pruebas Tiene todo Conjeturas Todas perfectas Hiladas Pero Aunque yo te pueda Subir un crimen Por todas las pruebas Que haya De conexiones Tipo Si hace esto Puede hacer esto Para que salga esto O sea Está bien Necesitan pruebas Se necesitan pruebas Pero si ahora En cuenta el teléfono Que es la única prueba Que ahora mismo Que tienen En su bolsillo Es ella Porque Con esa prueba Marcas que Todo lo anterior Suceso que puedo hacer Para que ella tenga El celular Sea en verdad ¿Lo puedo haber conseguido De otra forma? Si ¿Plausible? No Más que nada Porque una La que tendría El celular Que es Jabu Está Es mala Y está con los enemigos Por hacérselo Porque tendría Su celular No Pero me sorprendería Que lo tenga O sea Es que Si lo tiene La descubren ya O sea ¿Qué puede pasar En la trama Si la descubren? O sea Se va la trama En la mierda Supervivencia Del más acto Uff Se viene el episodio Se viene Y nada Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense Si me quedan Alguna reacción De esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matane